¿Qué es la plataforma de unidad sindical? 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 A ver, en el Estado 65 años y solo reposición del 10%. Nosotros 67 años, pero en cuanto a las plazas de médicos, reposición del 100%, médico por médico y de la misma especialidad, firmado en la fuerza. La evaluación periódica, para que sea obligatoria, tiene que tener una normativa que la ampare, que contemple un régimen sancionador. Y me explico. Yo le digo a usted, venga para acá, que me tiene que hacer esta validación. Y usted me dice, no quiero. Yo le digo, oiga, eso es obligatorio. Usted no tiene más remedio que pasarlo. Me dice usted, ¿qué le he dicho que no quiero? ¿Qué parte de la frase no entiende usted? Le digo, yo lo he entendido todas, pero usted es lo que no me ha entendido. Dice, ¿dónde termina ese desencuentro? En que yo le pueda sancionar, ¿no? Porque si no le puedo sancionar, usted se va a casa muerta de risa. Diciendo, este chico es tonto. Me está diciendo que lo tengo que hacer porque es obligatorio y no tiene un arma para sancionarme si no lo hago. Bueno, pues el caso es que no existe esa arma. Por lo tanto, esa obligatoriedad que se está diciendo y que desde Europa y que se va a exigir y que en el 17 todo el mundo el 1 de enero es obligatorio. Oiga, cuando tengamos esa norma, que realmente lo diga. Oiga, cuando tengamos esa norma, que realmente lo diga.